El retratito El retratito El retratito Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me lo está justificando Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista El retratito lo traigo en mi carretera Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí ya esté perdido No es que te apague solamente te lo advierto Aunque no quieras te de seguir mirando Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me lo está justificando Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista No es que te demex care si me quiere Y si yo pierdo mi carteraítico Si yo pierdo mi cartera tin Alors quese sientes poder Y si yo pierdo mi cartera Y si yo pierdo mi cartera Letra